Alba Salsa, desde Córdoba Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame un like como YouTube Conectado con tú, tú Si me daño solo white Tu muñeca como tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí Si me dice que así, sí Me muero y me muero solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Que tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Y tú, tú, tú Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy chacurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo